Bueno, pasaron 20 días después de su internación, finalmente Esteban Bullrich fue dado de alta. Sí, es una buena noticia con respecto a la evolución de su salud, porque ya está recuperado de la neumonía por la que ingresó el 31 de agosto y va a continuar con el tratamiento en su domicilio. Esto es lo que establece el parte médico que estamos viendo allí en pantalla, firmado por el doctor Pablo Patrés Pratesi, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos, y por el director médico, el doctor Fernando Yubica. Bueno, de alta entonces en el Hospital Austral, donde había ingresado el día 31 de agosto por una neumonía, y como bien dijo Mariana recién, leyendo el parte de la institución, va a seguir con tratamiento y en su domicilio.